Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo video. A este es su canal Narcisa Kuzme Vlogs. Sígame. Miren cómo está jugando Bruno con su amiguillo. Bueno, él aguanta hasta cuando ya quiera. Pero una vez que ya le da coraje, se levanta y lo hace a un lado. Pero están hermosos. Amigos, no se olviden de subirse. Déjame una manita arriba y compartir. Ya lo voto, ya le pego. Les espero para un próximo video. Bye, bye. Que les pasen bien. Hoy les voy a publicar este video corto. Ya con ese coyote llenito, tío, aquí vamos a sembrar papas. Con la mascotita de la casa. Bye, bye. Perejil. Y hervita. Ya lo cacheteó. Ya lo cacheteó. Ya lo cacheteó. Ya le pasó las pulgas también. Por eso dice Carmen, no le van a quitar las pulgas. Porque no le van a quitar. No le van a quitar. No le van a quitar. No le van a quitar.